Una pasarela Una pasarela A mi modo de ver Lo de ello en tu interior Hazlo hermoso ya Moda es una expresión De lo que es tu corazón No es superficial Para mí es irrefutable Oh, oh, uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh La vida es una pasarela Puedes ser la chica que tú quieres ser Usa accesorios y te verás bien Tienes que mostrar tu estilo personal Hazlo y a tu alrededor te sonreirán Puedes ser la chica que tú quieres ser Usa accesorios y te verás bien Tienes que mostrar tu estilo personal Hazlo y a tu alrededor te sonreirán Una pasarela Pasarela Eso es lo que la vida es Te digo una pasarela Pasarela Con tu interior tú debes demostrar Hacia la luz Hacia la luz Hacia la luz Hacia la luz ¡Hacia la luz!